Lo que se busca es proteger a los niños, sacarlos de las calles, sobre todo la primera infancia que es prioridad del gobierno nacional, su protección. Nosotros contamos con el apoyo y coordinación de la señora primera dama que es la que impulsa y apoya esta política pública. Se ve la mano de la gobernación y de la municipalidad de Paraguay que apoya sin el apoyo de todo el sistema de protección. Esto no es posible, por eso hablamos nosotros siempre desde el ministerio como que todos somos responsables. Sabemos de la necesidad de los niños, sabemos la necesidad de las madres que trabajan y tener un lugar como este en las condiciones que ustedes están viendo, donde ellas puedan con seguridad poder dejarle a sus niños que van a estar bien cuidados, bien alimentados, donde van a ser estimulados en una edad tan importante para nuestros niños realmente también es una tranquilidad. Hoy pudimos llegar hasta acá para acompañarles y compartir con todos ustedes este sueño hecho realidad. ¡Gracias!